Con la entrada en vigor de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, impulsada por el Verde, ahora están facultados los gobiernos estatales y municipales para promover el uso de desechos sólidos como fuente generadora de energía. La dirigente del partido, Karen Castrejón, destacó que la nueva legislación propicia que sean aprovechados los residuos orgánicos para producir energía que podrá ser utilizada en diversos servicios como alumbrado y bombeo.